Bueno, Matías, felicitaciones por el paso de la final, han jugado hoy un partido muy físico con Trinidad y Tobago. Contanos cómo vivió Argentina esta preparación y qué pensás que le aporta a Argentina a esta Copa Panamericana. Bueno, nosotros venimos a ganar el torneo, este era un paso más, obviamente por nuestro ranking y el ranking de ellos éramos los favoritos, como lo es en todo el torneo, así que nada, nos preparamos bien, estuvimos después de clasificar al Mundial y a la final de la World League este año, este era el otro objetivo que era ganar la Copa Panamericana, así que estamos en la final del sábado, veremos contra quién jugamos, pero nada, nos sentimos bien, creo que tuvimos un cuarto muy bueno que fue donde sacamos la diferencia y bueno, después del partido ya, con el partido roto ya fue más y de vuelta, ¿no? Bueno, han tenido un cambio de arquero de parte del otro equipo, han tenido un poco más complicado la entrada de los goles, ¿no? Sí, sí, creo que ellos se defendieron un poco mejor de lo que habían arrancado, pero bueno, ya la diferencia era demasiado y bueno, era difícil para ellos remontarla, así que sí, bueno, nada, contentos porque estamos a un paso de conseguir el objetivo. Bueno, vienen de una especie de tour bastante importante con la Liga Mundial, imagino que han vuelto a cenar, volver a entrenar, volver a salir, ¿cómo lo maneja el grupo esto de tantos días fuera de casa? La verdad que bien, por suerte tenemos un grupo bárbaro, los chicos más nuevos, la verdad que se acomodaron bárbaro y los más grandes hace mucho tiempo que estamos, así que la verdad que la pasamos muy bien y bueno, por suerte estamos en un lugar espectacular, unas instalaciones para entrenar muy buenas y bueno, lo combinamos con golf, shopping, hicimos un poco de todo todos estos días, así que... Tenemos DJ en el grupo... Hay DJ también, hay un poco de todo, pasa que tenemos como al estar mucha mezcla de edades, bueno, hay un poco ahí de guerra entre las músicas, pero bueno, la verdad que nos llevamos muy bien y creo que eso es la base de este equipo. Bueno, ¿algún mensaje para la gente de Argentina que los sigue siempre? Bueno, nada, un saludo para todos, especialmente para mi familia y bueno, esperamos que el sábado estén ahí en la pantalla alentándonos para tratar de llevar una nueva medalla a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias Mati. Bueno, nada.